Salimos de la estación del ferrocarril y ponemos un pie en Valvidrera. Hoy es una ruta por el parque de Colcharola. Solo salir encontramos el pantano de Valvidrera, el que recoge las lluvias de la sierra. 50 metros de longitud que antes suministraban agua a Sarriá. Nos lo cuenta José, que pasa prácticamente cada día por aquí. Tengo 90 años. 90. 93 meses más. Antes había un jabalí con cinco crías. Y si le daban un trozo de pan así, pues cogían. Dice que los mejores días para pasear tranquilo es de lunes a viernes. Yo veo que ustedes van muy preparados. Mucho. ¿Qué llevan? Pues mira, llevamos los palos de andar, que esto es la base. Porque esto ayuda a que los brazos te descargan. Se muere mi moja si me ve aquí. Pues hoy te ve, saludela. Pero, Elvira, fíjate, págame. Esto es pagando. ¿Esta ruta la hacen mucho ustedes? Una vez por semana. Sí, podemos, sí, podemos ir. Estás muy tranquilo. Es el pulmón. Exactamente. El pulmón de Barcelona. El pulmón verde y... Si nos quitan toda esta montaña, nos quitan todo. Vemos la montaña del Tibidabo de lejos. Y dos kilómetros después, ese pulmón desde la carretera de las aguas, justo por donde antes un conducto distribuía el agua. ¿Tenéis todos los GPS puestos? Sí. ¿Vale? ¿Tenéis la señal? Sí. Vale, estamos en el 5 y medio, vamos hasta el cero. ¿Cómo os guiáis? ¿Cómo sabéis la referencia de los kilómetros? Bueno, simplemente porque tenemos un poste cada 500 metros. ¿5 hacia allí? Ahí se acaba el camino y tendríamos 3 y medio más hacia el otro lado. Dicen que es un camino perfecto para los que corren porque es plano y fácil. Venga. Adiós. Desde aquí vemos las casas de Valvidrera. Las más afortunadas tienen vistas a Barcelona. Las mismas que se ven al girar esta curva. La montaña es donde está el Parque Güey. Casa de la familia. Hoy tenemos un poco de bruma, ¿no? Sí, de polución. Y se ve menos. Yo voy allá al centro. ¿Vas hasta abajo? Hasta allá al centro. Es que yo le llamo la ciudad de piedra. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en mis tiempos esto no lo estaba. Pues hasta la ciudad de piedra nos vamos, pero antes memorizamos esta imagen porque siempre impresiona tener Barcelona a tus pies. No 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 ¡Gracias!